Muchas gracias señora presidenta, queridas colegas, ya hablar más no tiene sentido. Lo que sí tiene sentido es que por pedido de las gentes que tienen diferencias de extremidades, sea que el 12 de abril sea nombrado como el día, y reconocido por la Asamblea del Ecuador, como el Día Nacional de las Personas con Diferencias de Extremidades. Apelo a su corazón, ¿por qué les sirve a ellos de esto? Porque les hace visibilizar más ante la ONU en temas internacionales, y van a poder tener más capacitación técnica, y básicamente a nosotros nos va a ayudar a concientizarnos que estas cosas tenemos que visibilizarlas. Apoyemos a esta gente, que es como nosotros, nuestros hermanos, apoyemos y que cada vez ellos puedan, y el Ecuador pueda reconocer, que ellos tienen su vida internacional. Por lo tanto, señora presidenta, queridos colegas, yo mociono, y voy a presentar en este momento al secretario general de la Asamblea, que el 12 de abril se ha escogido internacionalmente y en el Ecuador, para que se apruebe como el Día Internacional en el Ecuador de Agencia. Voy a presentar, señora presidenta, por favor, al secretario. Tiene la palabra la Asamblea.